vale 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 ya sé que es que aquí falta algo o sea había que como a vale veis allí en los restos de la casa que brilla algo o sea que los rayos del sol iluminan algo pues hay que cogerlo pero no sé cómo no 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 que no a ver habrá que entrar de alguna manera que no supongo que habrá que subir por por algún lado hay que tres partes ha metido el tío es que no sé a ver cambiando la cámara la perspectiva a claro pero es que no me deja bajar a lo mejor es con el pequeñajo ah vale o por aquí atrás vale vale pues será por aquí atrás a ver yo quería bajar ahí a lo bruto pues venga arriba hombre con que vaya uno yo creo que que vale anda justo se abre ah vale pues que hay que hacerlo con los dos igualmente vale pues que lo coge al pequeñito y nos vamos por aquí vale 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 pensaba que era simplemente ahí va ah es una caja de música ves una canción triste como que ha muerto su familia o algo pues madre mía ahí los enterramos dios pues un minuto de silencio no a ver no puedo interactuar con el tío pues nada tío se suicidó se quería suicidar porque porque le ha muerto su familia vale sigamos para adelante eh pues bueno lo mítico los barrotes para el pequeñín habrá que agarrarse a las aspas o algo lo estoy viendo dios a que nos bajamos pues no sé que leches habrá que ahí va espérate esta palanca ah vale levanta el puente y yo con esto pues lo tendré que que enganchar supongo pues ya está ay que bonito que que bueno bueno sigamos avanzando estos salientes es que pueden ser caminos ocultos uff mucha como no el mítico banco uuuh que bonito hay que ir ahí seguro no tampoco como no nos cuentan la historia la vas suponiendo tú por el camino bueno chavalito vale vale donde hay que ir tío vale vale si es que los caminos están lo que pasa que bueno hay que ir aquí nunca te enseñan el el mapita hay que ir allí y tirarse no 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 lo se no lo se vale uff ya estamos con dos caminos supongo ah no parecía parecía pues ahora abrirlo uuuh que son cabras venga escapaos todas se puede hacer algo con ellas todas pero que dices jaja el mayor también que dices vámonos al galope al galope cabruno ah bueno es que a lo mejor lo necesitamos para saltar aquí que 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 me estás contando vamos hostia venga haberlo escogido ah vale no lo veía venga pequeño el pequeño no me deja ah por abajo vale vale corre corre uy que casualidad justo hay dos dos rocas para cada uno o sea bueno una roca para cada uno me refiero ala ya sois libres fuisteis las afortunadas vale nos estamos nos estamos acercando ahí va cuidado un set que vale que hay que ponerse engranaje supongo no lo tenía que hacer pero bueno el trabajo para el pequeño hostia hostia no estamos ah bueno si que hay que ir por aquí que mientras tengo esto no puedo saltar toma por saco uff uff se podrá caer se podrá caer mejor no nos la jugamos no tío que me estás contando encima no deja bajar ahora que dices que me estás contando bueno si se cae por ahí no la tramamos ah que tiene más tiene repuestos vale vuestra zona me da que va a ser un poco dificilita pero que no tío ahora no me deja cogerla pero porque no puedes que leche si que hacer ah bueno hay una manivela espera ah no esta manivela se da para cuando tenga la cuando ponga en el engranaje hola 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 bueno aquí aquí va incrustada A ver, vamos a darle la manivelita Una, dos Una, dos Ah, nada, para subir al toto este Lo puedes haber hecho tú, tío Vale, a loco Bueno, por esta zona Supuestamente hay Otro Otros dos Trofeos A ver, un momentito Primero voy a explorar la zona Vale, aquí Aquí, aquí es uno de ellos Hay que hacer como Un medio puzzle, pero bueno Espera Y bueno, ¿veis aquel catalejo? Pues Bueno, catalejo Telescopio Pues Ahí hay otro Trofeo A ver, vamos a ver Qué quiere este hombre No puedo tramar aquí nada Toma Piedra, papel, tijera Siempre dan al chaval A ver, este me indicará Oye, el camino Hola Para volar Uf No sé qué Bueno, da igual Vamos a ir a hacer el trofeo A ver Creo que con el pequeño Tienes que dar aquí A la manivela Y no sé qué leches hace Ah, bueno Ah, gira Gira ese Como ese ventilador Que hay ahí Vale Pues con el pequeño girando Y con el mayor aquí Empujando Vais probando Ahí era Toma Toma Hacer sonar la flauta Pues bueno Eh, pues nada Es una simpleza Es con el pequeño Quedarse aquí Dando a la manivela Y con el mayor Ir moviendo esta parte Hasta que salga A ver Ahora vamos con el siguiente trofeo Que es Eh ¿Os acordáis que En el primer capítulo Eh Liberabais un pájaro De una jaula? Pues Eh ¿Lo voy a hacer con el pequeño? Sí, sí Es que me gusta hacerlo con el pequeño Eh Pues supuestamente Al haberle liberado Pues Es Debe estar por aquí libre Mirarle Ahí está Bueno Con el stick derecho Moveis el Telescopio Y con el izquierdo Hace zoom Pues ahí está Tortolitos Y de oro El 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 trofeo ¿Qué pasa? Supongo yo Que si no lo hubieras liberado Aquí no No hubiera Acontecido Esta escena Anda Están encerrados A pillar Qué pájaro Nunca Nunca mejor dicho Hola Se piden ¿Eh? ¿Qué leches? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De Del telescopio Del telescopio No me deja ¿Qué pasa? No se ha pasado Una cosa muy rara A ver Si le vuelvo a dar ¿Estará el pájaro? ¿Sí? Sí Se han quedado ahí La otra se ha quedado ahí Como de piedra Vale Pues También podéis Ojear Con Con el Telescopio A ver qué Que hay Qué depara Es que me da Que hay que ir Seguro Que hay que ir ahí Y Hay otra jaula Una habitación De alguien Pues nada No aparece Pues Pues nada Sigamos Anda A ver quién es el valiente Que lo usa Nosotros Pues ala Vamos No sé si esto es fiable Hay que controlarlo O algo No va automático Me parece Ah bueno Que les tenemos que mover Ah ¡Ah! ¡Ah! ¡Que sí, que sí, que se mueve! ¡Dios! Hay que... Hay que inclinarse Hacia los lados Bueno, hay que moverse hacia los lados para que se incline el aparato Vale, vale Pues bueno ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me incrusto! ¡Que me incrusto en el aparato! Bueno, mejor lo dejamos aquí Ya lo continuaremos en el siguiente vídeo Bueno, espero que os haya gustado Que os haya servido Y... No os olvidéis de comentarlo, de votarlo Y... ¡Ahora más! ¡Hasta otra! ¡Sí! Yay... ¡Ahora más!